Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un número que tú le metas, un programa que tú le metas cinco números y te haga la media, ¿vale? He dicho cinco por decir algo. Pues no metemos muchos números, ¿vale? Media, ya haremos uno que calcule la media de cualquier número de números. Pero ahora mismo media de números. Media de cinco números. Suma igual a cero. ¿Para qué sirve la variable suma? Para ir acumulando los números que yo meta. For E in range cinco. Esto va a contar de cero a cuatro, o sea que lo va a hacer cinco veces. Os guardrían el compilador, chiquillo. Te dice el error antes de que lo cometa. Es el precrimen. ¿No habéis visto la peli esta de Tom Cruise? Que es precrimen antes de que haga delito y llegue a ti y te detiene. Pues eso. ¿Cómo se llama la peli? Minority Report. Si no lo habéis visto, esta navidad la podéis ver. Está muy chula. Venga, ¿qué error voy a cometer ahora? Meto el número. Y ahora lo que hago es, a la suma, le sumo el número que acabo de meter. ¿Vale? Eso se llama una variable acumulador. Y luego, ¿qué tengo que hacer fina? Cuando termine. Voy a hacerlo con tres números nada más. Por tardar poco. ¿Cómo es la media? ¿Cómo? ¿Cómo? Ayer estaba discutiendo con un alumno por qué no hablaban en clase. A mí me ayuda que alguien hable en clase. Y yo pregunto para que alguien esté en clase. ¿No es que le vaya a poner un positivo? Es que le voy a poner un 10. ¿Por qué? Porque me ayuda, está activo, yo sé que está atendiendo, va por delante, yo lo voy haciéndolo como la otra ahí hablando. Uf. ¡Print! La media es... Voy a hacer lo de la F como antes. Y si me corrige, como antes me ha corregido, que no me da cuenta, mucho mejor, porque tardo menos. Que me equivoco. Claro que me equivoco. Que un alumno es más listo que yo. Obviamente. Espero que hacéis más listos que yo. Si no, está bien. Gracias. Gracias.